Hola, buenos días, mis ositos bilingües. Mi nombre es Diana. Yo trabajo por la Biblioteca Pública de FAVL. Hi everyone, my name is Diana and I work for the FAVL Public Library. Les quiero dar la bienvenida a todos nuestros ositos bilingües que están viendo este video desde sus casas. Este es nuestro Spanish-English Storytime que ocurre aquí en la Biblioteca Pública de FAVL. Pueden encontrar la información de este video en YouTube o sino también en nuestro Facebook. I just want to give a warm welcome to everyone watching us from home to our Ositos Bilingües, which is our English-Spanish Storytime that happens here on Facebook and you can also find the information on YouTube. It happens every other Saturday at 10 o'clock. Oso panda, oso panda, ¿qué ves ahí? Panda bear, panda bear, what do you see? Oso panda, oso panda, ¿qué ves ahí? Panda bear, panda bear, what do you see? Veo un águila clave que se eleva sobre mí. I see a bald eagle that flies over me. Águila clave, águila clave, ¿qué ves ahí? Bald eagle, bald eagle, what do you see? Veo un carabú que briste hacia mí. I see a caribú that charges towards me. Carabú, carabú, ¿qué ves ahí? Carabú, carabú, what do you see? Veo un mono araña que da saltos junto a mí. I see a spider monkey that jumps all around me. Mono araña, mono araña, ¿qué ves ahí? Spider monkey, spider monkey, what do you see? Veo un tortuga verde que nada lejos de mí. I see a green turtle that swims away from me. Tortuga verde, tortuga verde, ¿qué ves ahí? Green turtle, green turtle, what do you see? Veo un león marino que chapotea ante a mí. I see a sea lion that splashes near me. león marino, león marino, ¿qué ves ahí? Sea lion, sea lion, what do you see? Veo un zorro rojo acechándome a mí. I see a red fox that is stalking me. zorro rojo, zorro rojo, ¿qué ves ahí? Red fox, red fox, what do you see? Veo una aguila blanca blanca que vuela en torno a mí. I see a white crane that flies towards me. gorla blanca, gorla blanca que ves allí. White crane, white crane, what do you see? Veo una pantera negra que ronda alrededor de mí. I see a black panther that is hovering all around me. Pantera negra, pantera negra que ves allí. Black panther, black panther, what it is that you see? Veo a un niño soñador que siempre cuida a mí. I see a little dreamer boy that always looks after me. Niño soñador, niño soñador que ves allí. Little dreamer, little dreamer, what do you see? I see all of these animals. Todos estos animales. Veo un oso panda, a panda bear, una aguila clave, a bald eagle, una caraboo, un caraboo, un mono araña, a spider monkey, una tortuga verde, a green turtle, un pinguino macaroni, a macaroni penguin, un león marino, a sea lion, un zorro rojo, a red fox, una aguila blanca, a white crane, una pantera negra, a black panther. Todos salvajes y libres. Eso es lo que yo vi. All free and open out. That is what I see. Muchísimas gracias a todos nuestros ositos que nos pudieron acompañar hoy en leer este libro, nuestro Spanish-English story time. I just want to thank our little bilingual bears for following us along here and reading along in our English-Spanish story time. Antes de que nos vayamos, vamos a cantar la canción de despedida. So before we go, we're going to actually sing our goodbye song. So can you show me your manos like this? And can you wiggle your dedos, your fingers like this? Muy bien. All right. So we're going to sing the goodbye song of Adios Amigo. Ready? ¿Están listos? Ok. Adios amigos, adios amigos. Ya me voy, ya me voy. Me dio mucho gusto, me dio mucho gusto estar con ustedes, estar con ustedes. Adios, adios. Que tengan un día maravilloso mis ositos. Bye! Adios Amigo. 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 Ad